Amigos de Vámonos de Vagos es un placer estar de nueva cuenta con ustedes un año más y un año más estamos en Amecameca Estado de México estamos en el bosque de los árboles de navidad invitación del señor cascanueces pero también por supuesto la amabilidad de Carlos Maurer qué tal cómo le va y de antemano le agradecemos un año más atendernos y abrirnos la puerta del bosque de los árboles de navidad estás en tu casa en la casa de cascanueces qué bueno que vinieron para mostrarle a todos un muy amplísimo público el hermoso lugar que tenemos aquí en Amecameca cuéntenos hoy es el día inicial el día formal que arranca la venta como cada año de los árboles de navidad cuéntenos por favor más o menos cómo les fue el año pasado cuántos visitantes tuvieron un aproximado no cifras redondas y cuántos esperan tener este año es muy sencillo este es el bosque de árboles de navidad donde la gente viene y corta su árbol ellos mismos las familias cada quien corta su árbol esta es la plantación más grande del mundo este es un lugar extraordinario en ese sentido el año pasado vinieron más o menos 50 mil familias a cortar su árbol este año seguramente van a venir unas 60 65 mil familias porque las familias ya entendieron que aquí es donde empiezan los recuerdos de la navidad no es lo mismo venir al bosque escoger tu propio árbol y cortarlo aquí con tu mascota el abuelito y todo mundo que ir a una tienda de departamentos y te agarrar un árbol que quien sabe cuando lo cortaron y te lo llevas a tu casa que no es una situación memorable el venir al bosque con toda tu familia es una cosa especial y además las familias vienen aquí con un gusto especial porque saben que cuando cortan aquí su árbol el árbol no muere y es como cortar la rosa de un rosal este te llevas el árbol el mismo del mismo tronco salen otros árboles en el futuro y entonces puedes adornar tu casa sin perjudicar a la naturaleza de hecho gracias a que las familias vienen a cortar su árbol de navidad aquí es que estos hermosos bosques existen con el dinero que la gente paga por su árbol de navidad nosotros plantamos más árboles para hacer que México sea cada vez más verde cuéntenos por favor, teníamos entendido que ahora tienen otro proyecto en mente que es rellenar una barranca que de hecho en la información que nos mandó amablemente Don Cascanueces nos decía que solicitaba sugerencias de cómo rellenar esa barranca ¿para qué proyecto es esto? fíjate que es una pregunta bien interesante las barrancas son accidentes de la naturaleza las barrancas suceden cuando llueve en cerros donde no hay vegetación donde no hay bosques corre el agua hacia abajo se lleva a la tierra y hace unas barrancas terribles pero las barrancas no sirven para nada no puedes plantar maíz no puedes plantar árboles de navidad no puedes hacer un centro de diversiones nada es nada más una barranca entonces Cascanueces está tratando de buscar ayuda con la ayuda de sus amigos para ver cómo le podemos hacer para llenar una barranca que le caben tantísimas cosas que realmente escapan las posibilidades de Cascanueces y cómo llenarla entonces yo te pido que con tus amigos que ahora ya están también amigos de Cascanueces que por favor nos escriban nos ayuden que les manden a ustedes mensajes de cómo le podemos hacer para llenar una barranca gigantesca que no sirve para nada la queremos dejar planita, planita, planita para o poner más árboles arriba o hacer algo que sea divertido para los niños en fin, lo que sea pero que no sea una barranca que no sirve para nada porque tenía por ejemplo se plantea entre una de las ideas más o menos se necesitarían un estimado de 19 mil millones de bellotas o sea entre los cálculos que está haciendo el señor Cascanueces y esta barranca se encuentra cerca del baño número 16 si no me equivoco así es ahorita que suban ustedes a la plantación vayan al baño 16 y vean la barranca se van a asustar es gigantesca y esa cantidad de bellotas es la que se necesitaría para llenarla una bellota es más o menos el tamaño de una nuez pues que no hay suficientes bellotas en el mundo para llenar esa barranca entonces la idea de llenarla con bellotas pues no resultó ser muy buena idea pero a lo mejor tus amigos en la página de ustedes a alguien a lo mejor se le ocurre alguna idea decir pues vamos a llevar cosas que no sirven de aquí o cosas que no sirven de allá llenamos la barranca la tapamos con tierra y resuelto el problema cuéntenos qué tipos de árboles de navidad se pueden encontrar aquí cuál es el costo por supuesto y qué tanto éxito tuvo el proyecto del árbol de pared ah bien bien interesante bueno vamos a empezar con los dos tipos de árboles aquí a mis espaldas tenemos los dos tipos este que es el de hojitas pequeñas que es el idéntico al que traen de Canadá y el de junto que es más frondoso que es el de hojitas largas ese es el oso de los árboles de navidad es mucho más frondoso ese no lo pueden importar porque precisamente porque es muy frondoso son los dos tipos de árboles que tenemos los árboles aquí cuestan lo mismo que el año pasado 795 pesos por árbol y si te llevas más de uno del segundo en adelante cuestan 695 pesos la idea es que todo mundo tenga un árbol de navidad de adeveras en su casa no uno de plástico uno de adeveras porque las navidades de plástico pues no son como las navidades de adeveras esa es la esa es la realidad de las cosas el árbol de pared fue todo un éxito porque hoy las casas tienden a ser más chiquitas los departamentos tienden a ser más chiquitos entonces claro durante el año funcionan muy bien porque no tienes un monstruo de estos en tu sala pero cuando te llevas un árbol que este que al meterlo en tu sala tienes que sacar los muebles pues se convierte en un problema entonces cascanueces salió con la idea de crear y de crecer árboles de pared que son árboles que tienen nada más la parte de enfrente la parte que decoran las familias entonces puedes tener un árbol hermosísimo pegado a la pared te ocupa menos de la mitad del espacio y tienes un árbol glamoroso al que le caben muchos regalos sobre todo pues hay como ya dice usted esta tendencia de ahora de construir digamos a la baja espacios más pequeños pues si por ejemplo el árbol de pared pues bastante ingenioso también la verdad la verdad es que cascanueces es una ardilla ingeniosa a final de cuentas está en contacto con sus amigos y no todo el mundo tiene una casa gigantesca hay casas chiquitas también y también son padres también decirle a nuestros amigos del auditorio que por ejemplo todos tienen aquí la gente que viene a cortar su árbol de navidad no es que tenga que traer las herramientas los guantes el serrucho no aquí están todas las facilidades para que se puedan llevar su árbol y que uno mismo tenga ese placer de dar el corte al estilo también que ellos quieren efectivamente aquí viene la familia le prestamos un serrucho para que corte su árbol también le regalamos un mecatito para que lo amarre en el techo incluso una malla para que lo empaque y no se despeine en la carretera y si el techo de su coche está muy muy brillosito y además pueden comprar un protector para su toldo que cuesta nada más 10 pesos y este y de esa manera no tienen que traer nada pero no se les olvide traer a la mascota y a la abuelita y a todos los amigos eso si no se vale venir sin y dejar la mitad de la familia en casa en cuanto a todo lo demás nosotros les ayudamos incluso aquí hay lugares donde las señoras de los pueblos vecinos vienen y venden comida rica de campo quesadillas y taquitos y cosas bien ricas aquí en el campo entonces vénganse sin comer vénganse sin desayunar para que pasen un día completo aquí y tráiganse a toda la familia si quieren traerse a los vecinos pues también tráiganse a los vecinos y además tenemos un marco inmejorable ya lo veremos en unos momentos que subamos tenemos a los volcanes de frente ahora que el volcán Popocatépetl ha incrementado un poco más su actividad en cuanto a expulsión de cenizas sobre todo cuéntenos esto ha beneficiado o ha perjudicado a los árboles de navidad cuéntenos por favor la ceniza del volcán que es una maravilla porque es un fertilizante para los árboles por eso los árboles de navidad aquí en la plantación de cascanueces en Amecameca los árboles son los más padres del mundo precisamente por la ceniza del volcán y no es que haya aumentado su actividad Popocatépetl en Nahuatl quiere decir montaña que humea eso quiere decir que ese monstruo de montaña hermosísima lleva siglos o milenios y quien sabe cuantos haciendo este tipo de shows simplemente porque supongo que le gusta presumir de vez en cuando entonces avienta estas fumarolas que hay un poquito de ceniza que sirve como abono y hay un dato más bien bien divertido de esa ceniza a cascanueces se le ocurrió investigar que contenía la ceniza si era nada más ceniza o piedritas o que tenía entonces lo mandamos a un laboratorio incluso a Estados Unidos y cuál fue nuestra sorpresa cuando de regreso nos viene el informe que esa ceniza contiene oro contiene oro es la verdad de las cosas y bueno pues a todas las personas que se lleven un árbol de navidad que tenga un poquito de ceniza le damos un certificado donde viene la copia de lo que nos dijeron en Estados Unidos para decirles exactamente cuánto oro y cuánta plata y otros metales preciosos tiene entonces pues la ceniza a final de cuentas es algo que nos beneficia enormemente pues ya lo tienen amigos de Vámonos de Vagos sin duda es toda una experiencia venir salir un poco al campo este aire tan maravilloso limpio los volcanes de frente y toda una serie de verdad que si ustedes ven todos los árboles que tengo a mi alrededor no sabrían cuál llevarse ¿por qué? porque todos son hermosos hay para casas pequeñas también ya deseamos el árbol de pared por supuesto pero de verdad hay unos que miden de altura pues ¿qué será? unos tres metros más o menos dos y medio metros o algo por el estilo pues sí pero fíjense cuando vengan tus amigos que tomen nota de qué tan alto es su techo no vaya a ser que lleguen y resulta que el árbol es demasiado grande para su casa que se lleven uno que quepa al final de cuentas el chiste es el espíritu navideño y que haya muchos regalos debajo del árbol cuéntenos ¿hasta cuándo concluirá la venta este año? hasta el 23 de diciembre ya lo tienen no hay pretexto y ya ahorita están desde ya desde hoy 16 de noviembre para que ustedes lo tomen en cuenta hoy es este está este fin de semana largo entonces abren todos los días todos los días sábados domingos y días festivos pues ya lo tienen amigos de Vámonos de Vagos Carlos Maurer de verdad le agradezco enormemente los minutos para el auditorio y habernos abierto las puertas de nueva cuenta del bosque de los árboles de Navidad de Cascanueces no se vayan a hacer bolas no se vayan a ir a otro lado bosque de los árboles de Navidad de Cascanueces te agradezco la visita y qué bueno que tienes un micrófono con un público tan amplio que te escucha y que le das tips para que gocen su vida como todos los seres humanos debemos gozar nuestra vida yo soy Alfredo Pérez en esta ocasión en la cámara me acompaña Rodrigo González mandamos los saludos lástima que no pudieron venir Rocío Hernández Benito Sánchez Ángel Gatica Irina y Sandra Hernández pero pues aquí tendrán el material en Vámonos de Vagos www.vámonosdevagos.mx también por supuesto en Twitter y Facebook como Vámonos de Vagos ah por último don Carlos redes sociales redes sociales Bosque de los Árboles de Navidad página oficial en Facebook esa es la principal ahí están todas las opiniones de las personas que vienen subimos fotos de las escuelas que vienen con los niños búsquenos nos van a encontrar por todos lados no se lo pierdan y nosotros nos escuchamos y nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión